Uno de nuestros momentos destacados en lo periodístico tiene que ver con el informe de la semana. Bueno, el informe de esta semana tiene que ver con la salud mental, principalmente orientada hacia los jóvenes. Como siempre decimos, lo trabajamos junto a Nico Urus, así que el interés por ahí también está en contar lo que nos pasa. Y en esta primera parte del informe vamos a hablar también cómo impactó la pandemia. Por ahí nos olvidamos de hablar de este tema, de la salud mental. Hablamos de la salud en nuestro cuerpo y en distintos ámbitos, pero por ahí nos olvidamos de este tema que es tan importante. Primera parte de nuestro informe en ULAR TV sobre la salud mental en los jóvenes. El tema adolescentes y jóvenes es todo un tema, porque es cuestión de escuchar un poco también. El sentido común, ser adolescente socialmente es ya venir con el estigma de que sos vago. Se da un problema de no saber cómo manejarlo, porque cuando era niño podía armarse de ciertos instrumentos como para poder estabilizarse con su cuerpo. Cuando se produce la pubertad o la adolescencia, se desestructuran todos esos mecanismos que tenía, entonces se produce una gran crisis. Si a esa crisis le agregamos la incomodidad de los padres de no saber cómo hacer con este hijo adolescente, la estigmatización social, y si ahora le agregamos la pandemia, entonces verdaderamente es preocupante. Se podría nombrar lo que sería en el último tiempo el motivo de consulta más recurrente, muy relacionado con lo que es la pandemia, con el COVID, y tiene que ver con la ansiedad, con ataques de pánico, con mucha angustia, desconcertados los chicos por esta situación, el aislamiento que tiene sus pros y sus contras. El tema de la salud mental, inclusive ahora en pandemia, es un tema que, en mi opinión personal, es un tema que no se ha trabajado lo suficiente. Hemos estado casi un año y medio encerrados, aislados todos, no solamente de nuestros trabajos, el estudio, las amistades, los vínculos interpersonales, y yo podría decir, desde mi lugar, que la salud mental debería haber sido tan importante como el COVID, en cuanto a los niños, los adolescentes, las personas mayores que han quedado por ahí muy a distancia de sus familias. Con todo lo complejo que somos, solamente lo biológico no es suficiente, es necesario saberlo y abordarlo desde ese punto, pero no es suficiente. Se necesitan otros aspectos. Lo podemos ver ahora, lo palpamos todos, con la pandemia, que es a nivel mundial, cómo nos afecta directamente. La gente está con mucha angustia, con mucha ansiedad, cómo nos afecta a cada uno de nosotros, esto de no estar con el cuerpo del otro. Lo que es el servicio de adolescencia, nosotros trabajamos con adolescentes entre 13 años y 20 años y 11 meses. Siempre recibimos chicos un poco más chicos también, y bueno, está conformado por un equipo interdisciplinario. Al llegar el adolescente a la consulta, o el papá, o la escuela a quien consulta, lo que nosotros hacemos es una entrevista de admisión, en donde se trata de identificar cuál es el motivo de consulta por el cual ese adolescente está consultando. Una vez que nosotros limpiamos eso, determinamos el tratamiento y cada una lo va orientando desde su área. Es un problema para debatir, para pensar, para buscar la solución, buscar cómo ayudarlos, cómo alojarlos, para que puedan sobrellevar esta etapa lo mejor posible. Son los chicos los que hacen la clandestina. Bueno, tratar de romper con eso, poder pensar, dialogar más sobre este tema. Cuesta mucho, a veces, en este momento, de tantos casos diarios, de tanto hablar de positividad, de crecimiento o no de la curva, pensar en lo que viene después. Pero en realidad es lo que está pasando ahora también, todo esto de lo que hablaba el informe, ¿no? Y que viene desde hace muchos años. También vamos a conocer en esta segunda parte lo que fue la sanción de la ley de salud mental ya en 2010. La Rioja avanzó rápidamente también en 2011 con una nueva ley provincial, pero finalmente en el 2019 se volvió a modificar, se hizo una nueva ley de salud mental que se está trabajando también en la implementación. A ver, sabemos que se sancionó a fines de 2019, llegó la pandemia, y digo, la aplicación todavía tiene un largo camino. Me parece interesante empezar a romper estigmas, empezar a romper prejuicios, empezar a discutir qué nos está pasando en una sociedad que tiene un debate pendiente con esto y es interesante. Por eso esta segunda parte del informe, más que interesante para verla y para pensar. No podría decir que es una estigmatización, sí puedo decir que quizás hay desconocimiento de algunos temas vinculados a la salud mental o al abordaje en estas cuestiones, ¿no? Me parece que hubo un cambio de paradigma dentro de nuestra sociedad y ese cambio de paradigma fue quizás más rápido que el aprendizaje, ¿no? A donde se debe apuntar y poner mucho énfasis es en la comunicación, porque no son los ladrillos y las paredes lo que hace en el manicomio, sino toda una concepción cultural. Nos ponemos a pensar en, bueno, sabemos que tal persona estuvo internada por una patología psiquiátrica, ¿le daríamos trabajo, por ejemplo, para que cuiden nuestros hijos? Bueno, todas esas dificultades que tienen que ver con la sociedad. Entonces lo que hay que hacer es romper con esa estructura de pensamiento, de apartar, de excluir al diferente, que es muy difícil. Lo más importante de la ley es que en vez de hablar de un paciente, de una persona con una enfermedad mental, se le devuelve el estatuto de sujeto, sujeto de derecho. Siempre fue estigmatizado, apartado. Nuestra cultura occidental excluye todo lo que es diferente, y, bueno, a los que se le llaman locos o los psicóticos, los excluye. Parte de los mecanismos de exclusión es quitarle el valor a la palabra. Lo está diciendo un loco. No, no es un loco. Es un sujeto de derecho. Tiene todos los derechos a los cuales la Argentina se adhirió. Me parece que nuestra sociedad está entendiendo hoy el papel que juega la salud mental. Y lo importante que es hacer un abordaje desde un lugar mucho más sano y que no tenga que ver con la etiqueta o el estigma, sino que no vamos al psicólogo porque somos locos, sino porque muchas veces transitar emociones se nos dificulta. Antes, el poder del manejo de la salud mental estaba dado a los médicos, a los médicos psiquiatras. Bueno, esta ley corre el eje del poder médico hegemónico. En vez de que sea una persona el que dictamine o el que elabore una estrategia terapéutica, no. Es un equipo. Un equipo interdisciplinario. Porque justamente en lo que tiene que ver con la salud mental está en juego todo el sujeto. Con toda la complejidad. Desde lo que tiene que ver con mi experiencia, ¿no? No es un tabú para los adolescentes. No hay estigmatización por parte de los adolescentes. Y los adultos también piden ayuda. Seguramente todavía hay algo de eso en relación a lo que tiene que ver con la salud mental. Pero creo que es cada vez menos. Es fundamental que es algo que viene ya de hace muchos años, de la desmanicomialización, de que no haya más hospitales monovalentes, manicomios, sino que se atiendan en hospitales generales. Y me parece importante también poner en valor estos temas y hablarlos. Mucho tiempo atrás, las personas con discapacidad estaban escondidas dentro de sus hogares, ¿no? Y entender que ser distinto o que tener otras habilidades, ser una persona con una discapacidad, discapacidad no está invalida como sujeto de derechos dentro de esta sociedad, ¿no? De a poco se va avanzando. Por supuesto que todo esto requiere presupuesto. Y el presupuesto en salud creo que es insuficiente. Y en salud mental, mucho más. Porque recién ahora la gente se está dando cuenta, se está visibilizando esto a partir de estos hechos que son públicos, ¿no? Como lo de Chano, Britney Spears. Deberíamos empezar a mirarnos de manera más amable dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y ser un poco más tolerantes con el otro. Porque los juicios son a veces, desde la experiencia de vida que uno transitó, sería bueno que pudiéramos ponernos en el zapato de otras personas. Muy interesante poder salir de la coyuntura para pensar un poquito en profundidad. Me parece que temas como este, como el tema ambiental, hay que empezar a ponernos más en la agenda de los medios porque seguramente será parte de lo que se vendrá, ¿no? Sí, la profe Paola Marcos justamente nos hablaba de eso, de cómo poder hablarlo en los medios, poder conversarlo para que se visibilice. Por ahí hay casos resonantes. Bueno, tuvimos el de Chano hace unos días, también el de Britney Spears. Pero traerlo al día a día, digo, a la provincia y a lo que le está sucediendo a los jóvenes riojanos es muy interesante y hay mucho para hablar sobre eso. Déjame agradecer, como siempre, a Nico Gurus por su trabajo, a toda la producción de Unlar TV y, por supuesto, a cada una de nuestras entrevistadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!